Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros en esta subprogramación conversando acerca de este libro de Mateo y lo que él nos cuenta y lo que Jesús dijo acerca de su ministerio. Fueron con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Quisiéramos invitarlos para que usted participe con nosotros cuando hacemos un resumen en la programación de la emisora como también en la internet www.scuelasabatica.cl donde va a encontrar algún material adicional para el estudio de esta semana. Aprovechamos la oportunidad también para agradecer a quienes nos escriben. Nos escriben saludándonos, es muy grato y también es grato recibir la comunicación cuando hay algún problema a veces que se produce. Que algo no está saliendo bien, que hay que rectificarlo, en fin. Eso es grato porque vemos la preocupación de nuestros amables oyentes para que todo sea mejor. Nos gustaría a veces tener la perfección pero nos pasan algunos casos imprevistos. Y quisiera hacer, aunque nosotros puntualmente no identificamos personas ni grupos quizás, hay unas personas que de Texas a Estados Unidos han mandado muchos saludos porque son también nacidos estudiantes de la Palabra de Dios y usan este medio de comunicación, la internet, para participar del estudio de la Palabra de Dios. Gracias por su atención, por su saludo, que el Señor los bendiga. Y ojalá sean muchos los que participen del estudio porque es tan precioso lo que Mateo en esta oportunidad está contando acerca de Jesús. Este Jesús que es Señor de judíos y gentiles, como dice nuestro tema esta semana. Y cuando leíamos, tú recuerdas al comienzo algunas aseveraciones acerca de este Mateo, lo que dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Uno se pregunta en qué contexto lo dijo y cuando uno lo descubre con la tranquilidad, como lo cuenta Mateo, uno dice efectivamente, quizás yo sería tan feliz siendo el perrillo que como de las migajas, que ser un perro abandonado que no sirve para nada, pero Dios nos ha hecho hijos, hijos de él y eso es realmente maravilloso. Ser hijos de Dios es algo extraordinario, mucho más de lo que usted se imagina. Bueno, todo esto es, todo lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras está dirigido o aconteció porque nuestro Dios, además de crearnos, y luego de la entrada del pecado, él se preocupó a fin de que nosotros pudiésemos regresar al Edén que perdimos. Y fue así que él permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros. Pero no solamente hizo eso, hizo mucho más que eso. Él vino a enseñarnos a vivir una vida diferente, una vida con sentido, una vida que realmente sea gratificante. Y es por eso que él estuvo acá y creo que nosotros cuando vemos la actuación de nuestro Señor Jesucristo acá, su forma de actuar, lo mejor que podemos hacer es imitarlo, porque los resultados los vamos a gozar nosotros. nosotros vamos a tener ese privilegio de recibir aquello que vamos sembrando. Hay una situación que a veces se da en estos días también, y a veces es muy cierta, pero algunos dicen, bueno, ¿por qué hoy día no hay las mismas señales que se hicieron cuando Jesús estaba? Y yo debo decirle a esas personas que quizá nuestros ojos a veces estén un poquito ciegos, pero hay muchos milagros que hoy día se dan, milagros muy potentes, y que no los estamos considerando. Por ejemplo, en Mateo 16.1, fíjate, dice, porque parece que este problema no es de ahora, es de siempre, la naturaleza humana es la misma siempre. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y aquí puntualmente esto, esto es bien importante esta palabrita, tentarle, ¿por qué? Porque ellos no andaban buscando la verdad, ellos andaban buscando ocasión para hacer caer a Jesús y encontrarle alguna hallita, alguna situación equivocada, y luego acusarlo. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y la respuesta de Jesús está en los versículos 2 y 3, porque después va a venir una rexia amonestación a ellos. ¿Cómo le responden? Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y esto me trae recuerdos de mi infancia. Mi abuelito decía justamente eso, cuando el atardecer tenía unas ovejitas, decía él, ¿no es cierto? Bien bonitas. Mañana va a ser un lindo día. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Hipócritas, ¿no sabéis distinguir el aspecto del cielo? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Este problema de las señales, a veces se ha hecho hasta pauta de religión, que si hay señales, entonces es verdad. Y no necesariamente eso. Y en este caso la señal no era un propicio como para creer en Jesús, para ver lo que hacía. Él hizo tantas cosas, pero lo hizo después de encontrar en las personas fe que creían en Él. Porque si alguien se sana y no cree en Jesús, entonces dice, bueno, me sané porque fui sabio en esto, fui inteligente, porque me tomé el medicamento, porque le hice caso al médico, porque seguí los reglamentos. Al final es uno el que hace el sanamiento, no es Jesús, y eso es malo. Y la respuesta de Jesús, muy fuerte, le dice, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y allí quedamos. Esa fue toda la respuesta de Jesús. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Ellos sabían la historia? ¿No la sabían? ¿Tenían más de una señal? Exactamente. Ahora, él dice que así como Jonás estuvo tres días, en el vientre del pez, el hijo del hombre también estaría, y eso tiene que haberse recordado cuando Jesús murió y estuvo sepultado. Bueno, así como es, hay tantas enseñanzas que el Señor nos deja, y en todas ellas muestra el amor hacia los demás. Hoy día se pregona, se pregona mucho el amor, pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros pensamos en el amor que se pregona, generalmente el amor está centrado en uno mismo. Aquellos que pregonan el amor libre, ¿qué es lo que buscan? Satisfacción personal. Porque el amor, de acuerdo a como lo entendemos allí en 1 Corintios 13, no es un amor centrado en la persona, es centrado en la otra persona. Mi felicidad es ver feliz a otra persona, es hacer feliz a otra persona. Esa es mi felicidad. En cambio, hoy día nosotros vemos en los mismos matrimonios, hoy día duran tan poco, ¿por qué? Porque la otra persona no llenó mis expectativas, la otra persona no me hizo feliz, yo me casé pensando que esa persona me iba a hacer feliz a mí, y no logró hacerlo. Entonces, sencillamente yo voy a la desecho y voy por otra persona. Entonces, todo eso hace que los matrimonios duren poco, sencillamente ya ni siquiera se casan. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor Jesús nos muestra cómo Él amaba, cómo Él actuaba, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos imitarle, podamos vivir una vida semejante a la que Él vivió. Y para usted y para nosotros, no busquemos señales, busquemos al dueño de las señales, a Jesucristo, y Él nos mostrará cómo es este camino maravilloso de la salvación. Gracias, amables oyentes, nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.